Noticias de Estados Unidos de América. El Senado busca obligar a la Casa Blanca a publicar todos los registros sobre OVNIs. Una cohorte distinguida, procedente de ambos lados del pasillo político, ha presentado una enmienda a la estimada Ley de Autorización de Defensa Nacional. Esta noble propuesta tiene como objetivo liberar los registros correspondientes y arrojar luz sobre el territorio desconocido de los objetos voladores no identificados, OVNI, y los fenómenos anómalos, UAP. Mientras el Senado se esfuerza por promover la transparencia, este grupo bipartidista ha propuesto que el gobierno federal recopile toda la información existente sobre este asunto y la abra al escrutinio público. Tal iniciativa, sin duda, elevará el ámbito del conocimiento y fomentará una atmósfera de confianza y confianza. Indudablemente, la enmienda propuesta es una gran iniciativa que conducirá al establecimiento de una serie de registros meticulosamente elaborados sobre UAP y OVNIs, destinada a acelerar el proceso de divulgación. Cabe señalar que la única excepción plausible a esta directiva será supeditada a la provisión de justificaciones convincentes por parte de una junta de revisión para clasificar el material. El distinguido líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, Democrat New York, se encuentra entre los estimados senadores que encabezan este esfuerzo. En sus propias palabras, está comprometido a honrar el legado de su ex colega estimado, Harry Reid, Democrat Nevada, quien, hace más de una década, defendió la financiación del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas del Pentágono. A lo largo de los siglos, lo enigmático e inexplicable ha tenido un atractivo fascinante para la población estadounidense y, por fin, ha llegado el momento de que descubramos los secretos que se nos han escapado. El pueblo estadounidense tiene derecho a estar al tanto de las tecnologías envueltas en misterio de origen oscuro, la inteligencia extraterrestre y los fenómenos enigmáticos, proclamó el distinguido demócrata en una declaración de grandeza. Estos fenómenos escurridizos, al mismo tiempo que allana el camino para que se hagan públicas las investigaciones prospectivas, agregó con una floritura. La búsqueda de Schumer está respaldada por el respaldo republicano, ya que los senadores Marco Rubio de Florida, Macrons de Dakota del Sur y Tadion de Indiana han unido fuerzas con la líder de la mayoría demócrata Kirsten Gillobrand de Nueva York y Martin Heinrich de Nuevo México. El grupo llegó a la conclusión de que la abundancia de historias sobre objetos voladores no identificados sugiere que el gobierno federal puede estar ocultando información al respecto. Con este fin, han propuesto una enmienda para hacer públicos los registros pertinentes. Lamentablemente, sigue habiendo mucho misterio en torno a estas UAP, lo cual es un motivo importante de preocupación. Si bien hemos dado pasos para promover la transparencia y combatir el estigma social, aún queda mucho por aprender. Nuestro objetivo es garantizar la máxima veracidad de cualquier consulta o documentación relacionada con fenómenos anómalos no identificados. Es imperativo que se conserven todos los registros pertinentes. Establecer un depósito central para la recopilación y una junta de revisión estimada para el mantenimiento aumenta la integridad de cualquier investigación futura, declaró Rons, el distinguido segundo al mando del Partido Republicano en el Senado. Si esta noticia le pareció intrigante, recuerde seguir nuestro canal para estar al tanto de los eventos actuales más urgentes. Agradecemos sus comentarios sobre los asuntos que se desarrollan en los Estados Unidos y te invitamos a compartir esta noticia con sus conocidos. Que las bendiciones divinas te bendigan y a los Estados Unidos de América.